Señor, ahí nos ha montado un tirador Comenta la jugada Ahí nos ha montado tres veces Y ahí nos ha montado por cuarta vez antes de ir Ah, claro A los amantes de las montañas rusas Esto tiene que encantar Es que ahí siempre se escucha el grito No, 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 no